El principio de operación consiste esencialmente en una punta muy aguda, la cual interactúa con la superficie de las muestras y dependiendo de las características de esa punta, lo que le llamamos sonda, se describen las diferentes técnicas, como son fuerza atómica o tunelamiento o fuerza magnética. Para el caso de fuerza atómica lo que tenemos es una punta muy fina que se pone a interactuar con la superficie de la muestra, haciendo el símil a lo que sería un tocadiscos antiguos, en el cual la punta iba barriendo las pistas del EP y entonces iba traduciendo la información en música. En este caso lo que tenemos es que la punta va describiendo la textura o la topografía de la superficie. La muestra está soportada sobre un tubo piezoeléctrico y entonces este tubo piezoeléctrico puede moverse nanométricamente a velocidades nanométricas y en distancias muy pequeñas que uno determina, el operador lo determina y entonces la muestra puede ser barrida por la punta y observarse la superficie de esa manera. Esta punta se acerca tanto a la superficie, pero sin tocarla, que empieza un flujo de electrones entre la punta y la superficie. El microscopio es controlado por una computadora que nos produce una imagen de la trayectoria de esa punta sobre la superficie. Aparte de utilizarse como una herramienta de caracterización de materiales o de superficies de materiales, también tiene una utilidad como manipulador de nanostructuras a nivel nanométrico de superficies. La punta puede funcionar como una herramienta para manipular estructuras nanométricas. Los materiales nanostructurados rompen nuestra idea tradicional acerca de las propiedades de esos elementos, tomando en consideración únicamente la composición. Puedo determinar qué propiedades puede tener mi material, además de conocer las estructuras, puedo determinar qué propiedades tiene. Lo que uno busca a final de cuentas es encontrar siempre materiales que tengan propiedades específicas, que normalmente no encontramos en la naturaleza. Se está teniendo un gran desarrollo, tanto ya de aplicaciones y tecnológico, como de ciencia fundamental, investigando las propiedades de la materia a este nivel. Estamos ante la posibilidad de tener nuevas aplicaciones que no se conseguirían con los mismos materiales, con la misma microestructura, pero que estuvieran compuestos por unidades de mayor tamaño. En el momento en que un material empieza a cambiar, en su conductividad eléctrica, transmitancia, resistencia mecánica, ya el material tiene un comportamiento diferente. Y eso es casi siempre ineludible cuando hay materiales nanostructurados. Cuando se trata de cosas nanopequeñas, la relación entre la superficie de un objeto pequeño con su volumen es mucho mayor. Al tener partículas pequeñas, por ejemplo, la superficie en relación con su volumen se incrementa y por lo tanto las propiedades que presenta este material en ese tamaño, en nanoescala, son muy diferentes que si fueran en bulto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!